...y uno escucha y dice, no, si vuelves ya lo veo... ...es bastante común escuchar ese tipo de cuestiones... ...así que me pareció divertido escalarlo desde el lado... ...del lugar más absurdo el que tuvo ha sido, ¿no? Yo decía, bueno, ¿dónde te puedo decir que no te haga... ...el Ministerio de la Vecanza? Te vas a la Finlandia... ...que tiene una cantidad de particularidades... ...empezando porque es el único tamaño que la Argentina... ...pero tienen sólo 50.000 hijos... ...y está en la cancha de reglas... ...con lo cual entramos todos nosotros... ...entramos los venezolanos, entramos todos... ...entramos un país brutal... ...no sé, me gustó, me sirvió... ...yo agregaría a lo que se decía relacionado... ...el problema corto plazo de las democracias... ...me meto en un tema que es el mío... ...pero alguna vez escribí en alguna nota y... ...me parece que... ...insisto, ¿no? Nosotros... ...nosotros tenemos todos los problemas del mundo occidental... ...y ninguna de las virtudes, ¿no? ...no hay una nota... ...pero... ...lo que más en crisis creo que nos pone... ...es que el crecimiento de China... ...es un crecimiento en dictadura... ...es dramático el tema... ...porque... ...todos los líderes... ...y uno puede decir... ...bueno, quizás parte de las dificultades de Macri... ...fue... ...han sido el hecho de que, bueno... ...tengan que enfrentar elecciones... ...en el 2017 había que ganar... ...y como dice Marina... ...gastemos porque hay que ganar... ...y ahora hay que ganar de vuelta... ...y lo mismo le pasa a Macron... ...le pasa a Trump... ...le pasa a todos... ...los chinos no... ...los chinos dicen... ...nosotros los próximos 10 años... ...vamos para allá... ...y no dicen... ...y qué dicen ustedes... ...para el hombre... ...lo grave... ...es que así... ...pasaron... ...de un PBI... ...de... ...700, 800 dólares... ...per cápita... ...hace 15 años... ...no se imagina... ...los regines y demás... ...a... ...7, 8 mil dólares... ...per cápita hoy... ...es que prácticamente... ...per cápita son Brasil... ...es que son 1500 millones de habitantes... ...o sea ya no son más... ...los señores que comían arroz... ...y con la manito... ...está en un paso... ...de alcanzar... ...un PBI per cápita... ...eh... ...cuánto falta... ...para que aparezca... ...un tipo cualquiera... ...en Catar... ...en Francia... ...en Alemania... ...o por acá cerca... ...y diga... ...la verdad... ...miren... ...que hace un chico... ...mucho mejor eso... ...que lo hacemos nosotros... ...y ese es el riesgo... ...ese es el desafío... ...para mí... ...de Occidente... ...de las democracias... ...y del cual... ...nosotros... ...no estamos... ...a nosotros... ...también... ...nos afecta... ...ese... ...ese... ...ese dilema... ...bueno... ...que no recuerdo... ...le era la pregunta... ...bueno... ...que si no... ...como en Nacria... ...como en Nacria... ...como en Nacria... ...como en Nacria es un reino... ...como en Nacria depende... ...Dinamarca... ...que es el mejor país... ...el mundo... ...para defender... ...¿viste? ...de quien depende... ...Dinamarca... ...¿genial? es un país interesante yo creo que estoy estudiando porque la verdad es que me tiene tiempo estudiando, tiene cosas notables como que todo se escribe con K como si soy el centro cultural de Groenlandia se llama CCK creo perfecto, si no tienes que cambiar allá porque no vamos para allá y se lo perdemos a día